Tienes pequeños los lugares donde pasábamos Encuentro de las caricias y de los besos que allí nos dábamos Siempre que siento en las promesas que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia y yo no entiendo por qué te has ido ¿Por qué te hiciste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te has ido mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué te hiciste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te hiciste mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? Y esta caballo ¡Rico! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Ya estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel es vicia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas gozando Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este malo empeño, que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Y una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto parecer Que lo tengo adolorido de tanto parecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto parecer Que lo tengo adolorido de tanto parecer Tienes pequeños Tienes pequeños los lugares donde pasábamos Tienes pequeños los lugares donde pasábamos Tienes pequeños los lugares donde pasábamos Vete triste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aun te sigo esperando Vete triste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Que daño te hice yo Que daño te hice yo Ritmo Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este paro empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia La tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Y una lágrima Y una lágrima luz Entre la oscuridad Donde te ha sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más Y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música 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 Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Música 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 Que una lágrima luz Entre la oscuridad Música Donde te ha sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música 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 Música